¿Qué es la evolución de la sociedad actual? Sin duda era necesario llevar a cabo esta evolución dentro de nuestra legislación para equipararnos a las demandas de la sociedad actual y también al nivel legislativo de protección que garantizan otros estados dentro de la Unión Europea así como llegar a un futuro en el cual todos los animales tengan un trato más compasivo y podamos tener un futuro más sostenible teniendo también en cuenta los animales de producción no solo los animales llamados mascotas. Bueno, yo creo que desde un punto de vista jurídico no se puede decir que era necesario porque la Constitución no nos obliga, no hay ningún tratado internacional que nos obliga otra cosa es desde un punto de vista moral o que la sociedad esté pidiendo que se incremente el nivel de protección de los animales y bueno, desde este punto de vista yo creo que sí que se puede detectar una creciente preocupación por el bienestar de los animales no sé si un clamor social pero sí, yo creo que en líneas generales hay una creciente preocupación que está relacionada con muchos factores pues yo creo que la protección del medio ambiente pues porque son dos cuestiones que están estrechamente relacionadas con el éxito que han tenido determinadas teorías morales con que somos una sociedad cada vez más urbanita paradójicamente tenemos menos contacto con los animales pero estamos más preocupados por ellos también el coste, podemos decir así, de la protección de los animales bueno, pues se concentra sobre todo en las áreas rurales y para los urbanitas pues no, no es tan costoso proteger a los animales Es una pregunta muy optimista porque ampliar es que existía una regulación que antes no existía como tal sistema y yo la transformaría en otra pregunta ¿es necesario ya ampliar la nueva ley sobre los animales? ¿y por qué? el primer motivo es por su estructura que es una ley bienestarista dedicada a regular el uso que le damos a los animales sin cuestionar que el uso que le damos a los animales puede ser ilegítimo que es mi opinión ¿qué es lo que significa que una ley sea bienestarista? que los animales aunque les hayamos declarado como seres sintientes siguen siendo cosas porque son objetos de propiedad y son esclavos por tanto y esclavos y derechos son palabras que no pueden unirse en una misma frase por tanto seguimos tratando a los animales como cosas y le damos el valor que nosotros desde nuestra especie le queremos dar ¿qué ocurre? que son leyes que tienen multitud de excepciones porque han tenido que ser negociadas con todos los partidos políticos tienen siempre esa excusa de sufrimiento innecesario pero ¿cuándo el sufrimiento es necesario? ¿necesario para quién? y luego el enorme vacío de esa ley es la cantidad de animales que deja fuera ya no me estoy refiriendo solo a la polémica de los perros de caza sino es que ¿qué pasa con los animales de la ganadería industrial? con los animales que sufren los experimentos en los laboratorios ¿qué ocurre también con los insectos? que pagan muy caro su pequeño tamaño ¿qué ocurre con la pesca? porque los peces no tienen sonido deja fuera a demasiados animales entonces yo creo que hay que repensarla pensar que hay un objetivo utópico a alcanzar que es el abolicionismo es decir, que nuestras relaciones con los animales no pasen por la dominación ni por el uso ni por el esclavismo sino que se reformulen desde el punto de vista de la política y ¿cómo no? conjugados los derechos de los animales con los derechos humanos porque en realidad sigue la misma evolución los derechos humanos son los derechos del otro y el otro también es el animal los otros seres vivos a los que les hemos condenado ahora a vivir en una especie de ostracismo y simplemente les dedicamos una ley de concesiones de protección una ley claramente insuficiente y entonces es necesario regular un nuevo marco desde la política que no solo contemple aspectos tangenciales sino una nueva relación global es una pregunta complicada porque bueno, tenemos que vivir en sociedad pero según mi parecer los animales deberían de tener todos un nivel de protección y de tratamiento compasivo independientemente de su especie o su uso actualmente como bien se menciona en la pregunta la consideración de los animales se diferencia en función de su capacidad para usarlos o de explotarlos y considero que desde un punto de vista moral que se adecúe a las necesidades de esta sociedad debería de ser algo que fuéramos abandonando con el tiempo equiparando a todos los animales a un nivel de tratamiento compasivo pues yo creo que desde un punto de vista jurídico no veo ningún problema porque que yo sepa no hay ningún tratado internacional o la constitución española que imponga una suerte de principio de igualdad de todos los animales ante la ley de hecho ahora mismo por razones que no creo que no son moralmente o éticamente justificadas dispensamos un tratamiento diferente a determinados tipos de animales no tratamos igual de bien a un cerdo o a una rata que a un perro o a un gato doméstico ¿no? y bueno ¿por qué? si lo que nos preocupa realmente es el bienestar de los animales ¿por qué hacemos diferencias en este punto? pues no acabo de verlo y bueno sí, la ley lo que establece son diferencias entre por ejemplo perros en función de si pues son animales puramente domésticos que no cumplen ninguna otra función social más que la de servir de animales de compañía y otro tipo de perros como pueden ser los perros de caza o los perros que se utilizan en determinadas actividades económicas bueno yo creo que puede estar justificado en la medida en que bueno el coste ¿no? por así decirlo social de las medidas de protección pues es muy diferente ¿no? y otro caso ¿no? pues lo mismo que ocurre con los cerdos en la medida que no estamos dispuestos a renunciar al cerdo como alimento como jamón de jabugo por ejemplo bueno pues no estamos dispuestos como sociedad a renunciar a eso pues estaría justificado que pues no otorguemos a este tipo de animales la misma protección que damos a otros no está en absoluto justificado si los animales tienen valor por sí mismos ¿qué sentido tiene discriminarlos? es una discriminación especista por ejemplo el tema de los festejos populares ¿qué sentido tiene anclarse en la cultura como excusa como causa de discriminatoria si el derecho además lo que tiene que hacer es anular las causas discriminatorias que llevan a un trato desigual entre los más débiles y entonces la cultura no es eso la cultura es ampliar el círculo de empatía que es decir cada vez progresar como seres humanos dar a los otros nuestra protección y nuestro respeto que la cultura no es aferrarse críticamente a instituciones caducas que van desapareciendo con el tiempo sin duda era algo muy necesario hay muchísimo desconocimiento en la población en general de cuáles son las necesidades de los animales que tradicionalmente han convivido con nosotros hay mucho desconocimiento acerca de la etología de cada especie y creo que es un paso si bien tiene mucho margen de mejora pero es un paso muy adecuado hacia una mejor comprensión de las necesidades de nuestros animales bueno pues esto yo creo que depende mucho de cuáles sean las preferencias de cada cual si queremos lograr un determinado nivel de protección de los animales bueno pues hay que asumir el coste y hay que y hay que dar por buenas pues determinadas medidas que obviamente pues van a suponer pues pues hay que pagarlas alguien tiene que pagar por ejemplo los cursos de formación para la tenencia de animales y aquí como en otros muchos casos el diablo está en los detalles es decir cuando uno desciende a analizar cada una de las medidas que se ha adoptado bueno pues por ejemplo en algunos casos a uno le pueden entrar dudas por ejemplo a mí me parecía que la medida que se establecía en el proyecto de ley en el anteproyecto de ley de esterilizar sistemáticamente a todos los animales de compañía a mí me parecía que esto era muy cuestionable porque además era una medida que supuestamente se adoptaba para proteger a los animales de compañía entonces bueno no sé hasta qué punto eso está justificado esto se ha eliminado del anteproyecto ya en la ley no en algunos casos sí que se establece la esterilización en otros no yo creo que en general en líneas generales las medidas adoptadas en la ley son mucho más razonables que las previstas en el anteproyecto y bueno puede haber alguna medida discutible pero bueno en líneas generales yo creo que se han limado o se han eliminado las medidas más discutibles más cuestionables pero inevitablemente pues nada es gratis en esta vida y entonces bueno pues si queremos mayor protección del bienestar animal habrá que pagarla si las considero justificadas bienvenidas sean pero recordemos quienes son esos animales domésticos que algunos propugnan su extinción son los animales que viven en nuestra compañía otra vez más un criterio discriminatorio por ejemplo la mayor herida que se le ha hecho esta ley es excluir los perros de caza y los perros de trabajo en el momento que por ejemplo yo adopto esos tipos de perros piensan a ser animales de compañía esa exención de la ley es lo que más daño le va a hacer a la ley y la que le va a hacer nacer prácticamente muerta por eso todos los perros son iguales todos los animales tienen el mismo valor y la que le va a hacer